El partido ahora sí de esta mañana que hemos vivido en Canal Plus, partido vibrante, sobre todo con un Numancia que nos ha sorprendido muy gratamente, con un Hércules que todo lo contrario ha decepcionado. Nos ha decepcionado el Hércules y el Numancia todo lo contrario, muy bien en defensa, muy bien en ataque, muy ordenado, muy ambicioso y todos a un excelente nivel, pero por encima de ese excelente nivel, Bolo, que ha hecho un partido completísimo. Tote para Blast. La única jugada buena del Hércules, un jugadón de Tote, que encuentra una línea de pase donde no existía. El gol del panameño que igualaba tanto desde el pino. Los dos defensores del Numancia le están cerrando la línea de pase y Tote la encuentra. La jugada del pícaro del partido, que ha sido Naboré, ahí mete la mano, toca el balón, desvía la trayectoria de la pelota y llena marca en su propia portería. Entonces, Adolfo, él no lo va a decir, yo lo digo yo, sabía lo que iba a declarar Nagore cuando Xercio se lo preguntaba. ¿Y qué dijo? ¿Qué ha dicho? Se iba a decir que no sabía si lo había dado o no. Y exactamente eso es lo que ha dicho. Dice, no, no, sí. ¿Que la ha metido en el juego del Hércules? Sí, sí, sí. Porque Yera va a despejar, por eso se da cuenta que, si tengo la pelota en la cabeza y de repente me pega en el hombro, y es porque... Nagore. Nagore, aquí es Bolo, ¿eh? Y aquí Bolo, es que Bolo ya ha hecho un partidazo ganándola a todas arriba, ganándola a todas. El remate es, o sea, es el recurso perfecto. Es lo que hay que hacer, la verdad. Claro, no podía hacer otra cosa. Ha sido, yo creo, un tirón de orejas.